¡Cuántas canciones! ¡Cuántos éxitos! ¡Vamos a vos! ¡En el estilo! ¡De la única! ¡La voz que está ocurrida en mi corazón! ¡Nenny! ¡Valeza! Necesito decirte ¡Escucha, escucha! Vivo sola y muy triste ¡Eso sí! Desde que tú te marchaste ¡Ajá! Tu recuerdo me lastima ¡Vamos! Las horas no pasan en mí Necesito de tu calor ¡Por qué! El sol ya no me alumbra más Mi vida es una tragedia ¡Ey! Necesito decirte amor ¡Me está matando el dolor! ¡Que se han vivido! Necesito saber de ti ¡Por qué no puedo estar sin ti! ¡Cuántas cosas quiero decirte! Solo a ti corazón de piedra Solo a ti corazón de piedra ¡Amor! Necesito De tus besos y tus caricias ¡Para seguir viviendo! ¡Y gran amor! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Manitos, manitos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso sí! Necesito decirte amor Necesito decirte hoy ¡Qué calidad! Que vivo sola y muy triste ¡Qué estilo! Desde que tú te marchaste ¡Qué sentimiento! Recuerdo me lastima ¡Canta, canta! Las horas no pasan en mí ¡Paso! Necesito de tu calor El sol ya no me alumbra más Mi vida es una tragedia Necesito decirte amor ¡Espera, espera, arriba! Me está matando el dolor ¡No lo digas! Necesito saber decir ¡Espérate! Porque no puedo estar sin ti ¡Ay, el amor! Las horas que van pasando Son las que me están matando ¡Vamos! No llegas noche hasta cuando ¡Carajo, me estoy cantando! ¡Pero! Despenando y llorando Muy lejos tú disfrutas Te espero sola y cantando ¡Carajo, me estoy cantando! ¡Oh, oh, oh! ¡Sigue, sigue! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ay, el amor! ¡Qué honor! ¡Qué honor! ¡Bien, la tina! ¡Bien, la tina! ¡Vaya, sana! ¡Vaya, sana! ¡Vaya, sana! ¡Bien, la tina! ¡Bien, la tina! ¡Oh, oh! ¡Qué honor! Gracias Teresita Castillo Gracias Madalita Que Dios te conceda muchas gracias Héctor Esquivela Paquito Ahí está Los cuales De nuestra Lady Vanessa Pase, pase, pase A la mesa especial Por favor Eso sí Vamos, vamos, vamos a ir No siento ser Como debe de ser Ordenando Y con mucho cariño Para Luchito Campos Emilio Ventura Y Fernandito Flores Esa es la patiadita Con sabor Y para ti Alberto Germín Música Música ¡Gracias!